Voy a comentar una historia que la escuché de mi padre Un domingo por la tarde en la rueda del juego Es una historia olvidada de un viejo truco era grande Quebrada por las picadas de los nombres de esa región Aquel hombre se ha volvido a calzado de un largo viaje Vestida de negro traje, un amor que le salió Sorprendido y aceptado, un don regreso de coraje Y mirando su rata, su nombre le preguntó Yo soy la bella del monte, y vengo para llevarte Hasta aquí no vas a llegar, tu vida se terminó Tienes que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte Y sin ser cosas que amarte, habrá un destino peor Señor, un tiempo al roso me estuvo para acercar Al que me va a haber querido a esa dama misteriosa Que a quien se lo es sufrido Y recordando a tu familia, tu gente no te olvidará O que sea que vendrás en todos los camiseros Adiós mío querido, hasta siempre compañero Viste de luto y el chaco, corriente y llora por él Se notó aquel que cantaba, los misterios el chamamero Su nombre Gabriel Cardoso, Dios por qué se lo llevó A este chamamero, de lo bueno, lo mejor Hoy lo llora todo un pueblo, hay este chaqueño de ley Cantó casado sufrido, fuiste para no volver El sueño de una esperanza me dejaste a la vida Y voy a arreglar pensando, juntar tu vida y la mía La dicha mezquina de celos agregos del corazón Pero conmigo yo te juro que sos mi único amor Muchas gracias Marsegani, hasta siempre Con estos sencillos besos, quiero por la mi canción Para vos, tu que llamada y mi sobrescripción Porque pienso que mañana, tal vez que tenga mis brazos Sin pensar en el fracaso, un extraño de sabor Muchas gracias